Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Arturo Arbizu. En este video continuaremos con la serie de cómo usar Photoshop para pintar. Ya sería el doceavo capítulo de la serie, desde que empezamos, y el sexto, desde que dijimos que íbamos a hacer una serie sobre el tema del COVID y los tiempos actuales, metiendo animales, situaciones urbanas. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar a un mapache. Y lo vamos a poner en la ciudad. Y es una composición de alto contraste. ¿Sale? Bueno, pues empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos a empezar una nueva composición de la serie que estamos armando de cómo usar Photoshop para pintar. Si se dan cuenta, pues ya comenzaron a eslabonarse las piezas. Estas tres son las últimas y estas tres fueron las primeras. Estas dos tienen un poco más de similitud en el sentido de los altos contrastes. Y estas, por el ambiente de playa y desierto, más abiertas, se parecen un poco más. Esta la empezamos pensando que iba a ser de alto contraste, pero pues a final de cuentas, sí tiene altos contrastes, pero a final de cuentas, pues no fue como esta de aquí. Entonces, en esta ocasión sí quiero hacer algo parecido a esta para irla empatando y que no se vaya quedando medio sola ahí en la serie. Y a final de cuentas, vamos a ir empatando todas. Entonces, ya tenemos el documento abierto y es en el mismo formato que hemos estado usando. de 4200 x 2100 píxeles, acuérdense la escala, es siempre lo mismo, es el doble. Entonces, si quieren hacer un cuadro de 140 x 70, aquí lo tienen, etc. O sea, ustedes saquen la escala, pero estas escalas son las que estamos utilizando para esta serie. Bueno, pues vamos a empezar y nos vamos a ir primero para armar el escenario. Entonces, de entrada nos tenemos que ir por una pared industrial o algún cuarto o algo para que de ahí comencemos a armar el escenario. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, esta se me antoja porque aquí podemos hacer alto contraste y estos reflejos son interesantes. Entonces, podríamos jugar con esto. A ver, vamos a agarrarla y vamos a copiarla y la vamos a pegar en este documento. Ok, lo vamos a convertir en un objeto inteligente para hacerla más grande. Ok, ya la tenemos ahí y miren, para no caer en lo mismo, porque aquí sería muy fácil. O sea, es poner otra vez la misma pared y poner un escenario acá atrás y sería de una manera más práctica y más rápida. Pero vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacer un loop sobre esta imagen. Bueno, con esto yo creo que podemos hacer cosas que pueden adaptarse a la serie y hacer un escenario de alto contraste. Entonces, para que sea un escenario de alto contraste, tenemos que traer algo más o menos oscuro. Pero primero hay que ver en dónde lo vamos a meter. Entonces, voy a aislar ahorita, voy a unir estas dos capas y vamos a aislar una zona. Que sería toda parte de acá atrás, todo esto de aquí atrás. Y ahorita veo el momento que lo esté aislando. Esto de aquí sí lo quiero aislar, pero no sé si llegue hasta acá abajo. Porque aquí podemos jugar con algo. Bueno, vamos a aislarlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos aislado ya donde lo vamos a querer hacer. Ahorita, una vez de que metamos la capa, voy a recortar a este personaje de aquí para poderlo utilizar. Y estas sombras también están bastante interesantes. Pero antes que nada, vamos a buscar un escenario para ponerlo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok muy bien bueno con esto podemos yo creo que empezar me gusta la idea de loop de que se regrese y se regrese se acuerda que hemos estado hablando de loop entonces con esto podemos empezar y podemos hacer algo interesante entonces ahorita lo que tenemos que hacer es aislar esta parte de aquí para ver que es lo que vamos a meterle aquí para sacarlo fuera de contexto pero para hacer eso vamos a unir las capas estas dos pero vamos a hacerlo sobre una copia por si por algún caso necesitamos de esa imagen siempre hay que tener alternativas porque uno nunca sabe que puede llegar a pasar y en el camino si algo ya no no lo podemos encontrar se nos puede dificultar mucho entonces siempre es una buena práctica trabajar sobre copias entonces estas dos las vamos a unir y ahora sí entonces vamos a aislar esto y vamos a ver que metemos ahí muy bien entonces ya aislamos esa parte para poder trabajar sobre de esta por aquí se dan cuenta de que un pequeñito no cubrí esta parte ¿por qué? porque aquí hay un objeto que se refleja una luz o sea aquí con esta parte podemos jugar con algo y ponerlo antes de esta parte de acá atrás muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la transparencia a la capa de atrás o sea la que acabamos de poner ahorita a esta entonces lo vamos a poner en overlay y ya automáticamente vemos ya toda la transparencia que se ve muy bien si se dan cuenta aquí en normal que también se ve bastante bien me gusta por ejemplo aquí lo que me gustaría traerme es este número el 16 y ponerlo encima porque si le damos la transparencia se quita un poco entonces me voy a traer estos números y lo vamos a dejar en esa transparencia se ve muy bien así ahora otro detalle que quiero hacer ahorita es aquí las letras que habíamos dicho que a ver si las usábamos o no las voy a recortar y las voy a pegar acá este al revés y este bien si se dan cuenta este lo estamos leyendo de una manera franca este está al revés para que sea un peonasmo aquí y exista una pues una diferencia aquí se debería de leer aquí esto se debería de leer bien y este se debería de leer al revés entonces vamos a hacer eso y nos vamos a ir por algo aquí aquí en esta parte de de acá abajo que me gusta mucho aquí ya se ve un parte de la calle hay que tener mucho cuidado aquí con no con no ensuciar la la banqueta porque si me interesa conservar la banqueta lo malo es que tenemos muy poquito espacio pero lo vamos a ir adaptando entonces ahorita lo primero que vamos a hacer es vamos a recortar estas letras las vamos a pegar acá nos vamos a traer el número 16 y vamos a buscar algo que podamos meter aquí adentro la banqueta la banqueta la banqueta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De hecho son los mismos niños, pero en otra situación y con el agua. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí a lo mejor vamos a poner otro fondo, no sé qué fondo vayamos a poner, pero vamos a poner a los niños aquí. O a lo que me gustaría, mira, vean esta parte de aquí, posiblemente pueda quedar que este niño es como si estuviera agarrando esta parte, pero en este lado, adentro, digo perdón, afuera de esta dimensión. Y a lo mejor a este niño si lo metemos ahí o también lo metemos acá, todavía no lo sé. Entonces ya me hice la tarea de, primero aquí atrás hice un trazo, para que si se dan cuenta aquí en el fondo, si hubiéramos metido un fondo aquí es demasiado corto y no nos da chance de abrir un poco la composición. Entonces hice un trazo aquí, entonces hice un trazo aquí y acá atrás vamos a meter un fondo. Y luego también acá en los niños, ya también hice el trazo, de primero a este niño, luego a este niño con este niño, y luego a los dos con este fondo, para poder jugar y ver qué es lo que nos conviene y cómo los podemos hacer. Ahora, es muy diferente de que si yo hubiera, me hubiera traído yo al niño completito, porque, porque nos tendríamos que limitar a en donde están, al nivel, al nivel de plano en donde están ahorita. Si yo los separo, si yo a este niño lo pongo independiente, y luego los pongo a ellos dos independientes del fondo, pues podemos jugar con el fondo, con los niños, con este niño solo, para poderlo mover. Ahora, una vez que tengamos estos dos niños, cuando hagamos la selección, a este, lo aislamos, entonces ya tendríamos a los tres, ¿sale? Entonces ahorita lo que vamos a hacer, es primero ponerle un fondo acá atrás, para irlo ambientando, para ver en donde lo vamos a poner. Ahora, este loop que está aquí, me llama la atención, se me hace muy interesante, a mí me gustan mucho los loops, porque, es el vaivén de la vida, como lo hemos mencionado, ya en varias ocasiones. Ahora, entonces vamos a hacer esto, lo que mencionamos también aquí, del número 16, lo vamos a traer acá. Y luego vamos a jugar con el agua que vayamos a meter aquí, no quiero cubrir toda la calle, vamos a ver cómo lo vamos a incorporar. Traernos al niño a este plano, y a lo mejor a este niño también a este plano, no lo sé, y luego a ver el fondo. ¿Sale? Bueno, pues, manos al lado. ¿Sale? Bueno, pues, manos al lado. Miren, aquí se dan cuenta, estoy tratando de encontrar algo que vaya con los niños. Miren, antes que nada, esta parte de aquí, que es esta capa, debe ser normal, no en overlay. Ahí está. Ok, estoy tratando de encontrar algo en lo que tenga que ver con los niños, pero por el otro lado también, que se adapte a la composición. Si se dan cuenta, aquí es un poquito claro. Necesitamos una especie como de portal que entre a otro lugar. Por eso estoy tratando de encontrar, pues, algo que se relacione. Por ejemplo, estos niños van bien con este. Este a nivel cromático va mejor. Y luego tenemos este paisaje, que va bien, pero los niños no se ubicarían. Si ponemos los niños aquí, no se ubicarían dentro de este paisaje. Y lo que trato de hacer es un eslabón entre esta dimensión y de donde van a salir los niños, que sería esta dimensión. Entonces, antes de poner a los niños, necesitamos encontrar algo que se adecue al paisaje a nivel cromático y que tenga una relación conceptual con los niños. Entonces, vamos por eso. Mira, en esta, por ejemplo, esta parte de las rocas me gusta. Y aquí le tendremos que quitar esta parte de acá, pero es demasiado frontal y no tiene una proyección. Necesitamos algo que le dé profundidad. Pero ahí vamos. Vamos a encontrar algo, pero todavía no le damos. Ahí, ahí, ahí puede ser. Ahí puede ser. Tendremos que adaptarlo, pero podría ser. Tal vez tendremos que quitar esto. Todas estas rocas. Mejor dejar el matorral. Y ponerle este silo de acá atrás. Esto me gusta porque está oscuro y si se dan cuenta que hay una diagonal, o sea, que es una entrada. Aquí podemos aprovechar para poner algún personaje COVID, tal vez. Si es que no bloquea el niño que pongamos. Aquí va a entrar el niño. Y aquí el agua. Aquí podemos poner personajes COVID como si estuvieran atrás. Ah, una cosa que se me ha pasado es traerme los números. A ver, déjame traerme los números primero. Ok, ahora sí ya los números ya se ven y a ser más claros. Entonces, seguimos aquí tratando de encontrar esto. Déjeme darle una transparencia aquí o dar un modo para ver si funciona. Si no, vamos a ir aquí por otro o de plano recortar esto y meterle este silo. Miren, aquí me gusta. Aquí traté de poner... Bueno, puse esta parte de esta pared porque el fondo de esta imagen, si nos damos cuenta, está esta chava. O sea, está muy oscuro. Entonces, a la hora de hacer una transparencia de cualquier objeto que nosotros pongamos acá, se va a ver ella y se va a ver todo esto oscuro. Me gusta que esté oscuro porque, de alguna manera, cuando hace uno una transparencia, dependiendo del modo en que lo aplique, repercuten en los colores que tratamos de colocar. Pero si ponemos esta pared, aquí se crean estos umbrales que podemos llegar a jugar de alguna manera interesante. Entonces, vamos a tratar de encontrar algo que vaya con esta nueva pared que acabamos de poner. Miren, ahí podría quedar. Ahí podría quedar. Esta parte oscura nos da, si se dan cuenta, que hay una sombra muy padre que está ejerciendo todo este volumen. Entonces, sobre de esto, podríamos llegar a hacer algo. A ver, déjenme, déjenme ver tantito. Aquí lo que hice es, si se dan cuenta, o sea, lo teníamos aquí. Y el umbral podría estar padre de este lado y de este lado. Pero, choca mucho. Entonces, hay que abrirlo. Y hay que abrirlo. Ok, parece ser que ya estamos encontrando algo. Vamos a ver si con esto nos funciona bien. Sí me gusta. Sí, parece ser que sí, sí puede quedar bien. Porque aquí, o sea, le da profundidad. Esta sombra va muy bien con el agua que tenía aquí atrás. Si se dan cuenta, aquí hay una sombra. Se ve interesante. Este filito de aquí es de la parte de acá atrás. No sé si se lo quitaríamos o se lo dejamos, pero ahorita vamos a dejarlo así. Y sobre de esto, vamos a traer a los niños y vamos a empezar a trabajar poniendo el agua también. Ahí podría quedar, aunque esté un poco pequeño. O sea, aquí la proporción tendrá que ser un poquito más grande. Creo que también la proporción a mí no me... No me dificulta que la proporción no sea la adecuada. Lo vamos a dejar ahorita ahí. Y vámonos por el otro niño. ¡Suscríbete al canal! Ok, aquí lo tendremos que adaptar al ambiente, no estoy seguro que quede esta agua, porque si se dan cuenta, cromáticamente todo está embonando muy bien, todo embona muy muy bien, estos les varían un poco, entonces vámonos por agua, que vaya un poco más con el ambiente. Ok, ahí está comenzando a adaptarse un poco más, pero todavía no estoy convencido, si lo tendremos que trabajar más, pero a nivel cromático sí embona bien, ahora también les traemos un poquito de verdes, aquí está demasiado café, que eso lo podemos igualar, pero esto lo vamos a dejar aquí y vamos a ver si funcionan, estos de acá atrás sí los vamos a quitar, nos vamos por algo que nos quede mejor. Ok, parece ser que estamos comenzando a encontrar algo, ahora vamos a comenzarlo a trabajar un poco más, déjenme observar y vamos a ver si podemos irlo adaptando poco a poco. Y sí, sí, sí funciona, ahora sí vamos a tener que comenzarlo a adaptar, si se dan cuenta aquí, aquí el niño estaba con una roca aquí, él también estaba con unas rocas acá, entonces tendremos que traernos esas rocas aquí, aquí si se dan cuenta, este oscuro me gusta mucho, porque centro la luz aquí, aquí también me gusta que esté claro, porque sale la luz y jala este volumen, pero aquí lo tendríamos que irlo arreglando, este caño está muy abrupto, tenemos que poner, arreglarlo mejor aquí las rocas y de alguna manera fundir el agua con la parte de la banqueta, entonces ahorita voy a trabajar sobre eso antes de ir por los personajes. ¡Suscríbete al canal! 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 este personaje de aquí sí me gusta, porque está juguetón, jajajaja, la posición es así, sí me gusta, bueno, vamos a analizarlo y ver si lo dejamos así para ya empezar a ambientarlo, yo creo que ya es más que suficiente de personajes, estamos bien, entonces ahora sí ya comenzaríamos a ambientar a los personajes, pues vamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. bueno pues llegamos al final de la composición otra vez vimos el proceso desde cero hasta ahorita y si se dan cuenta ya se está integrando la serie por ejemplo estas tres y estas tres y estoy contento se está viendo bastante armónica toda la serie y al final de cuentas la vamos a integrar todavía más si llega a haber algún momento en el que tenemos que hacer modificaciones a cada una de las composiciones para que embonen más pues lo haremos pero hasta ahorita vamos bastante bien ya iríamos en el sexto vídeo después del original que sería este este fue el que detonó a que hiciéramos todas las demás entonces ya están integradas y estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo y bye bye y y y y y y y y y